El fiscal titular de la Segunda Fiscalía Suprema, Víctor Rodríguez Montesa, solicitó que se declare fundada el recurso de casación interpuesto a favor de Keiko Fujimori, que busca anular los 36 meses de prisión preventiva. El fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa, quien fue asignado para revisar la casación presentada por Keiko Fujimori, se mostró a favor de que la lideresa de Fuerza Popular afronte en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht. Como se recuerda, Keiko Fujimori enfrenta una acusación por el delito de lavado de activos en agravio al Estado peruano, en el marco de las investigaciones por las coimas que presuntamente habría recibido de la constructora Odebrecht. Rodríguez Montesa también se mostró a favor de que se declare fundado el recurso de casación presentado por los abogados del exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, del ex asesor de Keiko Fujimori, Pierre Figari, y del ex tesoredo del partido, Luis Mejía Leca, quienes solicitaron afrontar la investigación en libertad. La audiencia en la que se verá el recurso de casación está programada para este viernes 5 de julio a las 8 y 30 de la mañana. Al respecto, la abogada penalista Romy Chan explicó que con ello el fiscal titular de la Segunda Fiscalía Suprema, Víctor Rodríguez, pretende sostener que la medida de prisión preventiva de 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular no estaría justificada, por lo tanto debe revocarse.